y si hablamos ahora de un problema por supuesto que nos afecta a todos los peruanos a todos los ciudadanos y esto a nivel nacional porque se ha informado ya el aumento de las tarifas eléctricas y uno puede decir nuevamente un aumento pues si el noveno incremento que se da justamente en el alza de la tarifa eléctrica vamos a conocer todos los detalles porque sucede esto también porque se está dando digamos de manera tan continua porque está incrementándose la tarifa eléctrica en los últimos meses conversamos con el ingeniero electricista orlando ardito especialista en consumo de energía eléctrica gerente además y general de la asociación de empresas de productos eléctricos internacionales del perú epi perú buenos días bienvenido joana muy buenos días y a nombre de epi perú un saludo a toda la audiencia y televidencia de rpp a nivel nacional ingeniero orlando vayamos por el inicio el noveno incremento a qué se debe en esta ocasión bueno en general joana los incrementos de tarifa se deben especialmente a los ajustes que debe de hacerse en la fórmula de cálculo para determinar la misma en función de una serie de de elementos que se producen en el mercado no llamémosle la inflación el cambio del dólar la variación del precio de los metales el incremento del índice del precio al por mayor entonces todos estos elementos al modificarse ingresan en una fórmula que utilizan nuestras autoridades para determinar la variación de la tarifa y adicionalmente pues ello también está involucrado con las variaciones que deben de incorporarse dentro de lo que es la generación y la transporte y la y el transporte de la energía no nosotros estamos como usuarios finales en la etapa de recepción al momento de la distribución entonces todos estos elementos que hemos mencionado son los que se incorporan en una fórmula y como todos han variado y han incrementado entonces mes a mes lamentablemente pues se debe haber debe haber una variación y generalmente ha sido hacia el alzo claro y en estos momentos todos nos ponemos en el lugar de la explicación no escuchamos si sube a ver el precio del dólar si sube el tipo de cambio si hay otros factores como transporte petróleo o gas no que digamos influyen en esta alza puede continuar aumentando pero esto afecta a todos los ciudadanos esto es a nivel nacional cuánto cuánto de cuánto de cuánto estaríamos hablando quizá en nuestras tarifas o en nuestros próximos recibos que tengamos que pagar miren lo que va del año las tarifas se han incrementado cerca de un 10% de manera global si vemos desde el lado de usuario el impacto dentro del sector residencial a la fecha es más o menos alrededor del 6% y un 9% en el sector industrial ahora cuánto puede subir uno es difícil colocar el una uno no tiene una bola de cristal para poder decir que va a suceder en el futuro pero según pues las expectativas todavía tenemos una oportunidad una una un determinado incremento que pueden ir sufriendo tanto el dólar como los combustibles el petróleo y la inflación todavía puede ir subiendo ya que podemos todavía tener algunos incrementos más en la tarifa pero diría yo que lo más importante hoy en día desde el punto de vista de del usuario final es que aprendamos a ir tomando medidas de control sobre nuestro consumo todavía existe a nivel residencial sobre todo muchísimas oportunidades desde los cuales los usuarios podemos comenzar a ahorrar a tener control y a poder hacer frente a esta situación como qué tipo de controles a ver el tema del ahorro de energía desde el punto del usuario final tiene tres elementos importantes para enfrentarlo el primero es la preocupación por la seguridad eléctrica el segundo es todo lo que tiene que ver con las oportunidades de recambio en la infraestructura en los aparatos eléctricos y el tercero tiene que ver con los hábitos de consumo muy rápidamente vamos a hablar de cada uno de ellos primero el tema de la seguridad eléctrica la mayor cantidad de instalaciones eléctricas en nuestro país son antiguas y cuando son antiguas el cable de cobre que transporta la corriente que está al interior de las paredes que usualmente no lo vemos y que no le prestamos mucha atención ya prácticamente está como para cambiarlo sobre todo si la instalación eléctrica tiene más de 20 años ese cable ya seguramente corresponde a un cambio qué pasa si no lo cambio como nosotros en los últimos años hemos incrementado la cantidad de aparatos eléctricos que tenemos en casa de manera excesiva estamos hablando de 8 o 10 veces más de consumo de energía entonces ese cable se deteriora y comienza a perder energía comienzan a haber fugas si hay fugas hay un mayor consumo de energía y si hay fugas uno puede llegar a estar consumiendo hasta el 50% más de energía de lo usual el segundo punto el cambio tecnológico hoy en el mercado existen muchos productos ya que se expenden con una etiqueta que dice que el producto puede ahorrar energía está clasificado de la como las de mayor ahorro y las e de menor ahorro y yo voy a hacer un cambio de la refrigeradora de la lavadora debemos fijarnos en eso debemos de fijarnos y sobre todo en la parte de iluminación en nuestro país todavía existe un 60 por ciento de ahorro a nivel residencial para cambios en la parte de iluminación considerando que tenemos tecnologías LED que traen muchísimo ahorro de energía y el tercero es los hábitos de consumo del usuario el usuario pues muchas veces utiliza deja prendida la luz deja prendido el televisor está viendo la televisión está escuchando la radio al mismo tiempo y hay momentos en donde uno satura de consumo pues hay que comenzar a tener cuidado con esos ambientes que es de donde se puede estar desperdiciando la energía y comenzar a controlarlos ingeniero si muy breve porque más allá de esas recomendaciones que por supuesto son buenas y que podemos todos poner en práctica la pregunta también es muchas veces las tarifas en general hablando de diversos productos o servicios suben y es muy complicado que luego bajen o que se disminuya el precio podría suceder esto en las tarifas eléctricas o de qué dependería como ya le he comentado la la definición de la tarifa eléctrica está sobre la base de una fórmula un poco compleja que utilizan nuestras autoridades y que está en función de lo que se lo que se genera lo que se transporta más el precio del dólar más el precio de los combustibles precio de los minerales toda esa va todo eso varía y normalmente pues las tarifas se elevan eventualmente podrían haber algunos ajustes hacia abajo eventualmente podrían haber pero de todo mi recorrido y tiempo de vida no he podido apreciar hasta el momento ninguno hasta el momento entonces podemos pensar que la tarifa se va a mantener o eventualmente podría incrementar por eso la importancia de que el usuario tenga control sobre su consumo así es a tener control sobre el consumo en general ya saben es para todos ya sean residencias domicilios también para los industriales las compañías nos vemos afectados así que a cuidar la economía y si podemos desconectar algunos aparatos por supuesto eléctricos que no estamos usando y que nos van a incrementar nuestra tarifa a hacerlo muchas gracias ingeniero electricista orlando ardito especialista en consumo de energía eléctrica gerente general de la asociación de empresas de productos eléctricos internacionales del perú son las 9 con 16 vamos a escuchar a los anunciantes pero también abrimos líneas telefónicas vayan apuntando los números 2 12 4 1 0 0 2 12 7 1 6 5 y 0 800 13 14 0 línea gratuita gratuita a nivel nacional la pregunta es cuánto afecta justamente en la economía de ustedes de sus hogares de sus pequeñas empresas o emprendimientos esta alza de las tarifas eléctricas y si tiene incluso alguna estrategia para poder ahorrar la comparte lo escuchamos volvemos para poder ahorrar 2 12 4 1 0 0 2 12 7 1 6 5 y en regiones totalmente gratis la línea 0 800 13 14 0 nos llama Pedro desde Bagua Pedro bienvenido buenos días buenos días señorita agradecido por la buena información que ha tenido el ingeniero a través de su medio y efectivamente así es el mal hábito de los los pobladores en los usuarios perdón y permiten de que la alza también se incremente más en la el consumo de varias características que ha mencionado el ingeniero eso ha permitido también de que suban pero mayormente el mal uso de la energía eléctrica de los usuarios se incrementa los costos de cada persona y también incrementa el costo de gasto cuando hay un pestañeo eléctrico cuando la luz se va y después de 10 8 segundos regresa con fuerza y eso valora los artefactos exacto repara exacto y qué estrategias tienes por ejemplo o vas a empezar a aplicar o quizá ya empezaste para poder ahorrar en tus tarifas eléctricas bueno mire la estrategia aquí como el agua tiene un calor todo el año y al que nos hacemos de paneles solares y eso permite que la batería se viene para para el uso en cuanto a la noche llegue pero en el día también lo usamos pero cuando tenemos maquinarios de mayor cantidad de consumo ahí está el detalle en tanto paneles solares muchas gracias a pedro que nos llamaba desde bahua nos vamos a arequipa escuchar a octavio octavio buenos días bienvenido buenos días señorita soy un extra soy un extra bajador de la central eléctrica de arequipa cómo afecta a la economía de tu hogar octavio justamente este incremento en las tarifas eléctricas la verdad de las cosas como el trabajador y muchos años que trabajado y gracias a a fujimori porque nos ha despedido a tanta gente nos ha dejado sin trabajo ahora le explico en la energía eléctrica no debe costar mucho porque simplemente el agua entra del río mueve las turbinas se genera la 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 energía y por lo tanto no tiene que costar mucho porque el agua entra sale y no debe costar demasiado tú cuánto has pagado en tu último recibo octavio actualmente me 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 sacrifico bastante para pagar pago ciento veintitantos soles pero yo no sé por qué tanto sube en la luz si prácticamente como le explico para que la gente comprenda de que no debe costar mucho por lo que el agua ingresa a las turbinas de acuerdo a la cantidad de agua y la caída que tiene se produce la energía si efectivamente ciento veinte soles además de manera mensual que esto podría continuar yendo a la alza preocupa por supuesto y preocupa para la economía del hogar escuchamos a berta que nos llama desde pueblo libre muchas gracias octavio por comunicarte con nosotros berta buen día bienvenida muy buenos días un feliz domingo para todos los oyentes y para ustedes también mi teoría es de que nosotros no deberíamos de disminuir nuestra calidad de vida si la luz subió nosotros deberíamos tener la capacidad de que con nuestro trabajo y con nuestra remuneración poder hacer un ajuste y que en todo caso el el cuidar la luz sea una cuestión por de protección al planeta no pero no dejar de consumir o dejar de bañarme todos los días en la mañana y la noche o no ver televisión o no porque simplemente estamos en una crisis económica creo que eso es injusto cuando ha dado berta por ejemplo en tu último recibo bueno mire este acá en la casa nosotros nos dividimos los gastos no entonces el consumo no ha subido no hemos subido nuestro consumo no ha subido no no me ha subido el costo entonces pero si nosotros vemos con con sinceridad subir 20 soles 30 soles 50 soles mensuales no debería ser una crisis económica no si no tendría que ser que con nuestro trabajo pudiéramos cubrir también y recuerdas claro cuánto has pagado en este último recibo 380 380 soles muchas gracias berta por comunicarte con nosotros desde pueblo libre nos vamos a escuchar a johan johan que nos llama desde cusco buenos días bienvenido hola qué tal cómo estás muchas gracias y me llamo johan del águila johan cuánto afecta la economía de tu casa o de las personas con quienes vives este incremento que ha iniciado es el noveno además no el 4 de octubre en las tarifas eléctricas realmente afecta pero no digamos de una forma tan catastrófica o de una forma tan espeluznante pero sí afecta la economía cada sol que egresa sin mucha sin mucho sustento de justificación de todas maneras perjudica no cuánto recuerda cuánto pagaron en tu casa en el último recibo aproximadamente pagamos 43 soles hago decir que en casa tampoco no no tenemos mucha gente aparte que tratamos de hacer lo máximo de economía de ahorro si claro que sí así no le damos el gusto a estas empresas que son privadas o sea pues son empresas particulares ni las unadas ni de copi ni el congreso ni el gobierno no pueden hacer nada son empresas privadas que los privatizó fujimori así estas empresas van a seguir subiendo a su gusto y antojo los costos con el amparo de la constitución que tenemos actualmente bueno estamos en el mundo de la libre oferta y la demanda por supuesto pero qué bueno que en tu en tu vivienda en tu hogar se puedan organizar y tratar de consumir lo menos posible obtener los aparatos electrónicos sólo los necesarios no mario nos llama desde independencia mario bienvenido buen día muy buenos días cuánto por la recepción de la llamada bendiciones de todo buenos días cuánto afecta la economía de tu hogar que se incremente por novena vez las tarifas eléctricas bueno le comento afecta yo he llegado acá a lima hace dos meses estaba viviendo en coquimbo en chile pero le comento no más o menos para sacar una diferencia por ejemplo acá yo estoy pagando algo de cuatrocientos cuarenta cuatrocientos cincuenta en soles no en casa que tengo en chile el consumo es mínimo y se paga más señorita lo que ocurre que esto esto es producto de la de la coyuntura que se está viviendo no sólo en perú no sólo en perú en varios en varios lugares del continente se puede decirlo pero de que afecta afecta lo que ocurre que usted sabe que por ejemplo uno tiene una nevera uno tiene como le digo que hay que cargar el celular el televisor conectado y eso jala energía estaba escuchando a unos ingenieros que dicen no que lo recomendable es no tener los electrodomésticos que no estás utilizando conectados la nevera tiene que estar conectada no la nevera tiene que estar conectada pero a veces dejamos señorita el cargador conectado en la el cargador del de la laptop conectado claro de otros de otros artículos que ni siquiera estamos usando o que los hemos estado usando y simplemente nos llevamos el aparato pero dejamos conectado o simplemente los dejamos conectados pensando que bueno son un par de horas no pasa nada eso incrementa la tarifa de nuestro recibo recibimos ahora a samuel que nos llama desde villa maría del triunfo samuel buenos días bienvenido cuánto afecta este incremento el noveno además en la tarifa eléctrica muy buenos días buen día yo creo que afecta bastante sobre todo a a la población que está ya muy golpeada con todas las empresas que cada vez se les antoja suben el precio por tanto de combustible ahora viene la tarifa eléctrica y no es como ustedes dicen una uno ya es la novena y esto nos afecta sobre todo a la población más vulnerable a la población que estamos sufriendo con la alza de los alimentos los productos y yo creo que los empresarios se están acostumbrando a hacer lo que quieren con nosotros ya que la población estamos callados y pagamos lo que ellos nos piden y no reclamamos o no hacemos valer nuestros derechos cuánto cuánto ha pagado en el último recibo se incrementó demasiado recuerdas 86 soles normalmente antes de la pandemia se pagaba 56 ahora último se pagó 86 90 digamos que que los que en los últimos dos años año y medio se ha incrementado como 30 soles tu servicio o tu pago por tarifa eléctrica muchas gracias amuel por llamarnos desde villamaría del triunfo vamos a escuchar a los anunciantes actualizamos titulares pero continuamos por supuesto con sus llamadas cuéntenos cuánto pagaban por su recibo de luz cuánto pagan ahora no qué diferencias han encontrado 2 12 4 1 0 0 2 2 7 1 6 5 y en regiones totalmente gratis 0 813 14 0 con 38 continuamos recibiendo sus comunicaciones en ampliación de noticias 2 12 4 1 0 0 2 2 7 1 6 5 y 0 8 la pregunta es cuánto los afecta este incremento noveno incremento de las tarifas eléctricas y que nos cuentan también cuánto han pagado si tienen algún plan de ahorro que han puesto en marcha edwin se comunica desde magdalena edwin buenos días bienvenido sí señorita buenos días en mi caso el teléfono que yo pagaba en abril era 298 y ahora en el mes de septiembre me ha venido recibo ya 402.50 no no creo que la inflación de abril a la fecha de septiembre haya sido el 100% de inflación lo que usted bueno está mencionando que los indicadores o las variables que hacen que la tarifa eléctrica suba en función a la inflación al precio de los metales y otras variables no tienen ninguna incidencia y si la tienen la tienen de manera muy indirecta pero no se puede explicar y sustentar este incremento más del 100% en algunos meses porque la inflación no ha sido más del 100% en estos meses bueno lo que dicen lo que dicen los especialistas lo que dice osinermín que son los costos internos los que hacen que suban por ejemplo tipo de cambio del dólar el petróleo el gas el cobre y esos son digamos los principales cuatro que están encareciendo la tarifa eléctrica y por los cuales tras un análisis que ya va de acuerdo a las instituciones se aumenta el noveno incremento recibimos a juan que nos llama desde san martín de porres juan bienvenido buenos días buenos días quería comentar con referencia a las tarifas eléctricas en el cual yo pagaba hace unos meses 250 soles actualmente estoy pagando 157 mucho menos lo que ha hecho la reducción ha sido la colocación acá en lima de paneles solares pero eso reduce un poco pero la empresa eléctrica no fui a hacerle la consulta para ver si puedo suministrar a la misma corriente eléctrica y electricidad de panel solar pero no me dieron respuesta para poder ver que el medidor vuelve hacia atrás o sea que vuelva pero eso existe en otros países no sé si acá existirá porque no me dan respuesta porque no te no te dieron ninguna información otro otra manera de ahorrar es utilizar una una de las fases del de la luz el cual no hace robar el la manecilla del medidor eso lo vengo experimentando con aparatos eléctricos de bajo consumo que son cargadores el cual este lo hago con conexión a tierra que es la misma tierra del de la del mundo no de la tierra exterior es lo que estás poniendo en marcha muchas gracias juan por llamarnos desde san martín de porres para poder reducir su costo él sí lo ha visto de 250 a 157 no es el caso de todos pero sí a tener en cuenta lo que dicen las entidades en qué se basan estos costos porque viene aumentando a ver costos de generación de transmisión distribución también de energía que se actualicen escúchenlo mensualmente así que estamos en riesgo también de que podrían haber alzas lo que no se suele ver y nos lo decía además el ingeniero ardito con que comenzamos hace unos minutos es no se suelen ver bajas recibimos a rosario rosario nos llama desde arequipa buenos días bienvenida buenos días señorita solamente para decirle que todo debería ser equitativamente por ejemplo los jubilados no nos han subido nueve veces el sueldo imagínese cómo estamos sobreviviendo tienen que tener todo eso en cuenta no sólo para mí sino para todo el perú cuánto cuánto pagaste en tu último rosario en tu último recibo de luz recuerdas yo pagaba 130 y ahora hago 190 perfecto muchas gracias un incremento claro de 60 soles porque esta es la novena alza que venimos sufriendo todos porque esto va para los domicilios y para las industrias en un porcentaje distinto pero afecta por supuesto a todos abelardo nos llama desde san juan de lurigancho abelardo buenos días bienvenido buenos días señores del programa abelardo cuéntanos se ha incrementado tu tarifa eléctrica en cuanto sí sí escúcheme antes de la pandemia yo pagaba 30 soles ahora el recibo me viene 180 yo no sé por qué los señores de la luz eléctrica se dan esa facultad de aumentar el en nueve veces pero acaso dice que porque ha subido el cobre eso de esta cosa pero acaso no se ha cambiado todo el sistema de cobre en el barrio nos cobran igb no cobran reposición no con mantenimiento y la luz el la luz este pública antes pagaba 3 soles ahora pago 12 soles bueno un incremento considerable de 30 soles antes de la pandemia ahora a 180 recibíamos sus comunicaciones muchas gracias por llamarnos y contarnos luego de escuchar al especialista tener toda la información técnica por supuesto y los argumentos por los cuales va incrementándose el tarifa eléctrica a nivel nacional